Daniel Ortega nombró a José Mojica Mejía uno de los principales testaferros de la red de empresas privadas de los Ortega Murillo, como miembro del Consejo Consultivo de la Directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, en una serie de designaciones publicadas en la Gaceta Nº 35 de este martes 22 de febrero. El Consejo Consultivo de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales quedó integrada por 13 miembros, entre los que se encuentra Mojica Mejía, el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, y el director de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz. Mojica Mejía fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser representante personal de los Ortega y creador de un mecanismo de lavado de dinero para desviar fondos de empresas que maneja el hijo mayor de la pareja presidencial Rafael Ortega. Lea la historia completa sobre los negocios privados de la familia gobernante y sus principales testaferros en confidencial.com.ni. Más del 74% de la deuda externa privada que cargan las finanzas de Nicaragua es generada por el millonario desvío de fondos hechos por el régimen de Ortega y Murillo a través del Acuerdo Petrolero con Venezuela. El exdiputado y economista Enrique Saenz advirtió que con la deuda externa total alcanzando los 14.000 millones de dólares, el peso del desvío de los millonarios recursos del Acuerdo Petrolero con Venezuela agrava la crisis de endeudamiento internacional del país. Del total de la deuda externa, más de 6.500 millones de dólares son de deuda privada y de estos, más de 5.000 millones son parte del endeudamiento vinculado al Acuerdo Petrolero con Venezuela, según los registros del Banco Central. La justicia orteguista condenó a ocho años de prisión a la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo Delgado y a 13 años al presidente ejecutivo de Banpro y CEO de Grupo Proamérica, Luis Rivas Anduray. La lectura de sentencia se realizó este martes a puertas cerradas en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. A la defensora de derechos humanos le impusieron cinco años de cárcel por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y tres años por propagar noticias falsas, mientras que Rivas lo condenan por la supuesta comisión de tres delitos, menoscabo a la integridad nacional, posesión ilegal de armas de fuego y un tercero que se desconoce. Jóvenes profesionales consultados por Confidencial coincidieron que aunque tengan un empleo existe el deseo de emigrar, ya que no le ven futuro a Nicaragua, un país en dictadura. La socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, Elvira Cuadra, comentó que las últimas encuestas demuestran que hay una gran presión económica y social por la que los nicaragüenses no creen posible que mejoren las condiciones de sus familias y del país en general. Una joven identificada como Denise dejó su trabajo en una oficina estatal en busca de mejores condiciones económicas y ahora vive en Europa. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el reportaje titulado, Jóvenes tienen trabajo pero quieren migrar de un país en dictadura sin futuro, con los relatos de los nicaragüenses que desean emigrar pese a tener un empleo o un buen salario. 10 países europeos se unieron a las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios e instituciones controladas por el régimen de Daniel Ortega, informó el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Los países que se sumaron a esta medida fueron Ucrania, la República de Moldavia, Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Entre estos países destaca Ucrania, país que enfrenta una crisis debido a las amenazas de Rusia de invadir su territorio, acción avalada y respaldada por Daniel Ortega este lunes. Entre los sancionados por la Unión Europea están los hijos de la pareja presidencial Laureano y Camila Ortega Murillo, así como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo del Cor.